Todo bien ¿Hay abuelitos en tu casa? Sí, tengo a mi abuela Entonces hay que cuidarla mucho No sale por suerte Claro, pero igual cuando ustedes salgan Después Tienen que tomar todas las precauciones posibles Cuando regresen a casa con respecto a ella Ella no tiene ninguna enfermedad crónica O sea, digo diabetes, problemas del corazón, cosas así Tiene, pero es del pecho Ah, pues entonces con más razón Porque recuerda que esto ataca principalmente las vías respiratorias Entonces si hay algún problema de eso de base Es peligroso Así que doblemente tienen que cuidarla Sí Estamos tomando así medidas Claro, ella tiene que estar un poco aislada con respecto a ustedes Sobre todo cuando salen y regresan, ¿verdad? Sí Eso es muy importante Ya tenemos cuatro Vamos a ver que Que se incorporen un poco más Buenos días a todos Giorgeli Tania, Carmen Buenos días, Lice ¿Cómo están? ¿Se levantaron hace rato o ahora mismo? Hace rato ¿Hace rato? Hace rato Ah, bueno Menos mal No se pueden volver flojos con esta cuarentena ¿Cómo les va con las otras clases de las otras asignaturas? Bien, Lice Pasamos clases normales nomás desde las 8 Ya Perfecto Sí, de todas maneras Como nosotros tenemos una clase O sea, nuestro horario es muy extenso Yo preferí comenzar a las 9 Para darles un poquitito más de tiempo No sé si hoy alguien tuvo clase a las 7 ¿Están haciendo las clases de las 7 de la mañana? ¿O la están moviendo un poquitito? Hacia las 8 Las asignaturas ¿Alguien tiene clase a las 7? ¿Alguna asignatura de las 7? Yo tenía clase a las 7 Pero nuestra licenciada la movió después a las 8 Porque se le hacía muy costoso al uno entrar a esa hora Claro, claro No, me parece bien Si de todas maneras Lo que se está haciendo es una sesión de 40 minutos Y a veces 80 Yo creo que en el caso ¿Perdón? Buenos días, Leo Muy buenos días, muy buenos días Yo creo que en el caso de nosotros Vamos a hacer así Vamos a... Ya les puse en el WhatsApp Que íbamos a trabajar hoy Me interesa sobre todo revisar Cómo hemos avanzado Aclarar dudas Precisar Un trabajo que sí o sí Ya tenemos que tener listo esta semana Para poder pasar A otra fase Y... Bueno, eso Esencialmente Esencialmente ver lo que han hecho hasta ahora Si hay dudas Y plantearnos Un poco reforzar lo que ya Les había encargado Y ya estar listos Para entregar ese trabajo En un modelito Que... Que les tengo Que les voy a dar hoy Eso esencialmente haríamos Entonces Vamos a trabajar Yo creo que unas dos sesiones ¿Qué quiere decir? Cuando... No va a ser aburrido Cuando... Se acabe la primera sesión De 40 minutos Se conectan entonces Enseguida Y continuamos Ya sabemos Sobre todo quiero dedicar La mayor parte del tiempo A ver... A revisar dudas Y quiero esclarecer también Eh... Porque yo no recuerdo Nosotros llegamos a ver en el grupo Así en papelógrafos Todos los problemas de investigación Que ustedes habían Descubierto Llegamos a verlos todos Todos Pregunto Sí Lo llegamos a ver Todos No quedó nadie Todos No quedaron algunas personas Por... Por exponer No Todo el mundo expuso Pregunto Sí Todos te opusieron Ah ya Perfecto Entonces Eso es un avance importante Porque en el otro grupo De... Que es un poco mayor Que ustedes El grupo de... De las siete De siete a nueve Los lunes y los jueves Hubo unos dos grupos Más o menos Unos siete Que no Lograron exponer Y por tanto Yo no les pude Revisar ahí Y entonces Están un poquito más atrasados Que los demás Bien Yo creo que podemos Comenzar Se van a ir Incorporando los demás Tenemos nueve personas Conmigo diez Yo creo que podemos Ir comenzando De todas maneras La clase se está grabando Eso quiere decir que yo Después les voy a Pasar el enlace Y yo quiero Vamos a comenzar Por... Voy a compartir pantalla Vamos a comenzar Por revisar un momentito La plataforma La información Que tienen ahí Y un poco Todo el proceso De tareas Y demás Voy a compartir pantalla ¿Por qué no me está saliendo? ¿Por qué no me está saliendo? Aquí está Muy bien Aquí tenemos entonces Se ve la La plataforma ¿Verdad? Sí Se ve su pantalla Bueno Perfecto Muy bien Aquí Le he incorporado Las clases virtuales O sea Cuando ustedes Vayan a entrar Por plataforma De todas maneras Yo les voy a enviar Las clases Por el WhatsApp Tal y como hicimos ahora ¿Verdad? Aquí por ejemplo Si nos pasamos al WhatsApp Aquí está la clase ¿Ven? Entonces yo se las voy a seguir Enviando por WhatsApp Y también va a estar aquí En plataforma En presentación Va a estar aquí Donde dice Clases virtuales En cuarentena Aquí tienen Otra cosa Que le he puesto Porque creo que Que en estas circunstancias De que tienen que trabajar De forma autónoma Muchísimo Les he colocado Esta carpeta Con técnicas de estudio Apoyo Para ustedes Con respecto a técnicas de estudio Porque sé que además Eso es una información Que no Se dio En En expresión oral escrita Porque Ya no está Desgraciadamente Ya no está en el contenido Y Y ahora En estos momentos En los cuales Tienen que trabajar De forma autónoma Muchísimo Se están haciendo Muy necesarias Yo las tengo Voy a salir De aquí un momento Para que Revisemos Esas presentaciones Que son dos Esta es la primera La primera presentación Se ve Siempre Rectifico Que se vea Se ve Ángel La presentación Hola 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 chicos Se ve Hola No No se ve No se le ve El edición No se le ve No se ve la presentación A ver ahora Solo su cámara Y ahora Solo su cámara Solo la cámara Exactamente Sí A ver Un momentito Vamos a A salir de ahí Y ahora Ahora sí ¿Verdad? Sí Ahora sí Perfecto Entonces Les decía Que son dos presentaciones Esta es la primera Que Los va a ayudar A perfeccionar El método Y técnica De estudio Si alguien No tiene método De estudio Método Y técnica Si ustedes No están aplicando Ninguna Pues no se preocupen Con esta primera Entrenderían De qué estamos hablando Cuando hablamos De método Y técnica De estudio ¿Verdad? Aquí A partir de aquí Se le va a explicar Bien Todo Yo creo Que es una presentación Que ustedes Pueden manejar Solitos No hay Ningún problema No es necesario Que yo Se las desarrolle Así en clase Virtual Porque se explican Por sí mismas Con mucha Claridad Y ustedes Van a poder Entonces Enriquecer Lo que están haciendo Con respecto A las técnicas De estudio Esta sería La primera ¿Verdad? Que Como ya dije Está dirigida A ayudarlos A perfeccionar Su método Y sus técnicas De estudio Ahora Hay una segunda Presentación Hay una segunda Presentación Que es esta En la cual En la cual Ya ustedes Tendrían Un método De estudio Un método De estudio Aquí tienen Este método Que es el método De estudio De los siete pasos Y ya También Tan sencilla Y clara Como la otra Se va desarrollando Cada uno De los pasos De ese Método De estudio Siete pasos Paso uno ¿Verdad? Lo que tiene que ver Con la lectura Comprensiva Y así Se van desarrollando Cada uno De los De los siete pasos Voy a salir De aquí No creo que Tampoco haga falta Que yo se las Desarrolle Todas Porque Están muy claritas De todas maneras Cualquier duda Que ustedes tengan Por suerte Tenemos El whatsapp Y a partir De ahí Podemos Conversar ¿Verdad? Y aclarar Cualquier duda Al respecto Es que se había Entrado Una perrita La perrita Del vecino Y se había Entrado Y estaba ahí Comiéndose La comida De los gatos Bien Entonces voy A salir De aquí Y vamos A volver A Vamos a volver A la Plataforma Bien Entonces les decía Que aquí en la presentación ¿Verdad? Ustedes van a tener Todas las clases virtuales Si se van a unir A las clases virtuales Por la plataforma Pues entran aquí Y ya se van a Se conectan A través del link Yo voy a ir colocando Todas las clases Una a una Y aquí mismo Aquí debajo De esta ¿Verdad? Aquí debajo Voy a poner Después el enlace Para que Puedan revisar La clase De forma Asincrónica Aquí entonces Están las técnicas De estudio Estas técnicas De estudio Yo las voy a subir Un poquito Hacia acá Para que no Se integre Aquí a las clases Virtuales Yo las voy a subir Hacia donde dice Presentación De la asignatura Muy bien Entonces Esto estaría En presentación Está en presentación Y en la unidad Uno Que está dedicada A ciencia Tecnología Investigación Y método científico Definir lo que es La investigación Documental Y lo que tiene que ver Con la ética científica La actitud Y responsabilidad Científica Ustedes tienen Tres presentaciones Y un video Es importantísimo Que ustedes Vayan desarrollando El trabajo autónomo De ir Procesando Estudiando ¿Verdad? No por gusto Tienen ahora También El método estudio Estas presentaciones Cualquier duda Sobre todo En relación Con estas tareas Ustedes Como están haciendo Me consultan Por 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 el whatsapp Aquí tenemos entonces Los dos foros El de investigación E investigación Documental Y la importancia De la actitud Científica Esos dos foros Yo creo Déjenme ver Revisar Si se cerró El Todavía está abierto Yo creo que yo los abrí Hasta el 12 o 13 Quienes no hayan Participado Por favor Participen Porque en la medida En que participen Pues entonces Van acumulando Los puntos Necesarios Recuérdense Recuerden ustedes Que nosotros tenemos Este es el segundo foro Hay bastante participación Recuerden ustedes Que Nosotros tenemos Notas Por los dos parciales Pero tenemos Notas también Por los controles De lectura Estos foros son Controles de lectura Y Y además de eso El examen final Y los trabajos De investigación En todos esos elementos ¿Verdad? Nosotros vamos A ir Van a ir acumulando Los puntos De la asignatura Ahora Tenemos también Que hoy vamos A enriquecer Esto Tenemos también El trabajo Que es fundamental Que es El de Acercamiento Al tema Y planteamiento Del problema De investigación Tenemos Hasta ahora 15 De 35 ¿Verdad? Está un poquito Baja La La participación ¿Verdad? Nos faltan Realmente Muchos Creo que Demasiado Por entregar Y esto No es más Que prácticamente Lo que ustedes Ya hicieron Conmigo En el aula Entonces Es importante Que terminen De entregar Esto Porque además Hoy Voy a salir Otra vez A donde estábamos Hoy vamos a Hoy yo Voy a Explicarles Un poco La continuación De ese trabajo Y esa Continuación De ese trabajo Ya está En otra Tarea A A continuación De esta ¿Verdad? Que tiene Incluso Un modelo Para que ustedes Llenen Después Lo vamos a ver Y ahí Tendríamos que Presentar Entonces El resultado De esta Primera De esta Primera Tarea En que ustedes Tenían que Desarrollar Su tema De investigación Un poco Como título ¿Verdad? Y La situación Prolémica Dentro Del planteamiento Del problema La situación Prolémica Que implica La descripción De eso Que ustedes Han descubierto ¿Verdad? De ese problema De desconocimiento De eso Que las personas No saben Sobre un determinado Tema Entonces Eso es lo que Tenemos De trabajo Para ir avanzando Yo sé Que ustedes Tienen otras Asignaturas Por eso No es tampoco Que los estoy Cargando Pero Son pasos Importantísimos Que tenemos Que dar Y ya yo Se los había Voy a pasar Al whatsapp Se los había Esclarecido En el grupo Del whatsapp Aquí lo tenemos Como estoy buscando ¿Se ve perfectamente Lo que estoy Presentando? Sí Ya A ver Sí Dicen Bien Bien Ajá Aquí El día Dos De abril Yo les aclaré ¿Verdad? No estamos trabajando En la estructura Del perfil todavía Esa estructura ¿Verdad? Que después Vamos a Ir hacia Ahí Estaban haciendo Un primer acercamiento Del tema Y problema Que eso era un poco ¿Verdad? Poner por escrito Lo que ustedes Hicieron en el aula Conmigo Y después Ir avanzando Ya yo Incluso se los dije Aquí Ir avanzando A Lo que sería La formulación Del problema Y La Situación La situación Problemática Objetivo general Situación Problemática Ahora Vamos A salir De aquí Después Volveremos a esto Con los ejemplos Vamos a salir De aquí Y vamos a entrar Ahora me está saliendo De todo Aquí Todas las notificaciones Del mundo Vamos a salir De aquí Y Vamos A revisar Unos materiales En Word Este que tenemos Aquí Es el protocolo Ustedes lo tienen En la Plataforma Lo han visto En la plataforma ¿Verdad? No Le dicen Yo no lo vi No lo has visto Pero no lo has visto Porque no has mirado Porque ahí está En la plataforma No Vi los ojos Pero ese No lo vi Dicen Están los dos Están los dos Lo ha puesto El protocolo Y el otro Yo lo estuve Viendo Ayer A ver Volvemos a la Plataforma Miren Aquí están Los dos La guía De modalidades Y protocolos De investigación Y el protocolo Que es este Que estábamos Viendo ahora Tienen que tener Claro esto El protocolo ¿Qué cosa es? Un poco La estructura El esqueleto De El perfil De la investigación Yo les he dicho Que hemos hablado Esto en clase El perfil De la investigación Es la columna Vertebral De esa investigación Que vamos a realizar Que va a permitir Hacer el artículo De revisión Pero a su vez Los elementos En los cuales Estamos trabajando Ahora Que sería Tema de la investigación Formulación Del problema Situación Problemática Y objetivo General Sería La columna Vertebral De la columna Vertebral Que es El perfil ¿Verdad? Son los cuatro Elementos fundamentales Después que eso Está claro Pues entonces Ya es Muchísimo más fácil Desarrollar Todos los elementos Del perfil Entonces Este protocolo Del perfil Ustedes pueden Tenerlo Como un documento En una carpeta Y van a ir llenando En la medida Que vayamos avanzando Van a ir llenando Esos elementos Cuando ustedes Me entreguen El trabajo a mí No me tienen Que entregar Todos los elementos En ese perfil Me tienen que entregar Nomás El modelo Con los elementos Que yo les pida Después lo vamos a ver El modelo Que tienen que Hacer a partir de hoy Esta que está acá Es la guía De modalidades Y protocolo De investigación Voy a salir de aquí Ya vieron que está En la Unidad 1 ¿Verdad? Y Vamos a salir Para poder mirarlos A ellos En específico Vamos a comenzar Por el Por la guía De modalidades Este material Recuerden Todos los materiales Que ustedes tienen ahí Bájenlos Y guárdenlos Esta guía De modalidades De graduación Les va a servir Hasta la tesis Y aquí ustedes tienen Voy a bajar al índice Aquí ustedes tienen La explicación De todos los elementos De todos 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 los elementos Del perfil De la investigación Incluso Para que ustedes Vayan pensando ya Cómo quieren graduarse Desde qué modalidad Querrían graduarse Esta guía Tiene La explicación Sobre Las modalidades De graduación Aquí tienen Introducción general A las modalidades De graduación Los tipos De modalidades Las similitudes ¿Verdad? Entre ellas Tesis Proyecto de grado Trabajo dirigido Todo con respecto A eso Ya ustedes van a ir Viendo esto Y darse cuenta De Más o menos Teniendo una idea Inicial De qué Qué forma Querrían graduarse Aquí tienen La tesis ¿Verdad? Después van desarrollando Y en la tesis Si ustedes se dan cuenta Tienen ahí La estructura Ya del perfil Introducción Planteamiento Del problema Situación problemática Formulación De la investigación Los objetivos ¿Verdad? El general Y el específico La delimitación Y la justificación Este documento Es tremendamente útil Porque ustedes ¿Verdad? Por ejemplo Aquí dice Planteamiento del problema Control Click Y ya iría Al planteamiento del problema Y aquí está clarito Todo con respecto Al planteamiento del problema ¿Qué quiere decir? Que además De lo que yo les explique Ustedes tienen Esta guía Que los ayuda A enriquecer Y además Van fortaleciendo La capacidad Del trabajo autónomo Que es tremendamente importante En el mundo En el cual vivimos Voy a salir de acá Ya saben entonces Tenemos ahí Estos dos materiales En la plataforma Y este es Este es el protocolo Que decía alguien Que no lo había visto Aquí está la estructura Del perfil Completa ¿Ven? Desde La introducción Hasta Los anexos Con lo cual Termina el protocolo El perfil Que está dentro Del protocolo De investigación Ahora Este perfil Unido Al artículo De revisión Sería el trabajo Final De la asignatura Y los parciales Tendría Una parte De avance De perfil Que tendrían que entregar Ese día Y otra parte Teórica Escrita Que eso Lo que se ha orientado Con respecto A la universidad Es que Van a ser realizados Cuando nos Incorporemos Ahora se está hablando De que La cuarentena Se va a extender Bueno Vamos a ver Entonces Cómo se desarrolla Todo Y las decisiones Que toma la universidad Pero hasta ahora Es que los parciales Ya me imagino Que los otros profesores Se lo han dicho Los parciales Se tomen Cuando regresemos A clase Yo no pienso Tomar el parcial Cuando regresemos A clase En la primera clase No creo que sea así O si lo hacemos En la primera clase Como nuestra clase Es muy larga Yo creo que sí Podríamos hacerlo En la primera clase Pero De esta forma En la primera clase Haríamos una especie De repaso Y en la segunda Entonces Tomaríamos el examen Bien Con respecto Al protocolo De investigación Perfil ¿Verdad? Ustedes tienen Se ve aquí Chicos Se ve bien ¿No? Hola Sí se ve Sí se ve Perfecto A ver Nosotros estamos trabajando Dentro del planteamiento Del problema De investigación La idea mía Es que para el Próximo miércoles Ustedes ya Tengan realizado Incluso A mí me haría falta Que ustedes Lo pudieran entregar Podemos fijar El día Lo pudieran entregar Antes de Del miércoles De tal forma Que yo pueda revisarlo Y el miércoles Podamos entonces Conversar sobre eso Además de que lo hagamos Por el Por el WhatsApp Estamos trabajando En el planteamiento Del problema Ustedes tendrían Ya Que tener Para el miércoles La situación Problemática La formulación Del problema De investigación Y el objetivo General O sea Estos tres elementos Además de eso Tendríamos que tener También También el tema El tema De la investigación O sea Que tendríamos que hacer Vamos a incorporar Aquí Un elemento ¿Sí? Que sería El tema El tema De la investigación Entonces Estos elementos Serían los que teníamos que tener Ya para el miércoles Incluso Incluso Revisados Y aprobados Para entonces Poder trabajar Los objetivos Específicos Y ya Delimitación Y justificación Que eso Lo haríamos En la próxima clase Todo Todo lo que tiene que ver Con objetivos específicos Delimitación Y justificación Y haríamos igual así Dos sesiones Como Como vamos a hacer hoy Esta parte De formular Los objetivos Delimitación Y justificación No es complejo Los objetivos específicos Tienen una cierta complejidad Pero tampoco es algo Que no se pueda Captar con facilidad Es algo que se entiende Fácilmente Y entonces La idea mía es Que ustedes puedan llegar Desarrollar Estos cuatro elementos De aquí al miércoles Y que el miércoles Trabajemos entonces Objetivos específicos Delimitación Y justificación Voy A salir de aquí Para ello Yo Les he preparado Este documento Que les voy a pasar Por Whatsapp Ya está en la plataforma Que este documento Es el que ustedes Van a llenar Y lo van a llenar Sobre la base De lo que vimos En el aula Y sobre la base De lo que ustedes Ya avanzaron En la primera tarea No me van a copiar Este documento Si no Van a subirse Sobre este Y llenarlo ¿Verdad? Este mismo Nombre y apellido Aquí está el grupo Ya Me van A desarrollar El Recuerden que En diez minutos Termina Nos volvemos a conectar De forma Rápida El planteamiento El problema Van a poner El tema Van a poner La formulación Del problema El objetivo general Y la situación Problemática Estos son los cuatro elementos Que tenemos que tener Para el miércoles La idea mía Es que ustedes Hoy es miércoles Me lo puedan estar enviando El lunes O sea Hasta el lunes Puedan hacer esa tarea Yo creo que La fecha De la tarea En plataforma Es hasta el lunes Precisamente El lunes es trece ¿Verdad? Trece A ver ¿Cuánto plazo? Hasta el lunes El lunes es trece La tarea Está hasta el trece De tal forma Que yo tenga El martes Que no tengo Para revisarlo Y el lunes Nos veríamos En clase otra vez Ahora Tema Formulación Del problema Objetivo general Y situación problemática Ahora vamos a ver Ejemplos Pero quiero explicar Primero El tema Es como el título De la investigación ¿Verdad? ¿Recuerdan ustedes Cuando en aula Analizamos los problemas Que ustedes estaban descubriendo Y hacíamos Como una especie De título Ese sería el tema ¿De qué trata La investigación? Cuando uno lo lee Uno dice Ah Esta investigación Trata De esto ¿Verdad? A ver Esta investigación Trata De Como hay un Creo que hay un trabajo De alguien No sé si es este grupo Del otro Pero era La La violencia Contra la mujer En Santa Cruz De la Sierra ¿Cómo se manifiesta La violencia Contra la mujer En Santa Cruz Hay Hay Unos micrófonos Abiertos Por favor Que están Haciendo Ruidos El de Bruno Que lo cierre Por favor Bruno Cierra tu micrófono Entonces El tema Es esto ¿Verdad? Cuando usted Le diera el título Bruno Cierra el micrófono Después Silencio El Lince Es que estoy Tendría que salir de aquí Estoy en la En 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 el Word Después tendríamos La formulación Del problema ¿Verdad? La formulación Del problema Que es convertir En pregunta Ese tema Que ustedes Se han planteado Ahora vamos a ver Ejemplos Después El objetivo General Que es ¿Qué queremos Lograr con la Investigación Y la situación Problemática Que implica Fíjense Estos tres elementos Iniciales Son prácticamente Oraciones El tema Es una oración La formulación De problema Es una pregunta ¿Verdad? El objetivo General Es una oración Con verbo En infinitivo ¿Verdad? Explicar Describir Con verbo En infinitivo Y la situación Problemática Es donde más Ustedes tienen Que escribir Y ahí Tendrían que usar Las reglas APA Si van a hacer Alguna cita De algún autor En específico ¿Verdad? Esa Situación Problemática ¿Qué es? La descripción De ese Desconocimiento Que ustedes Han Descubierto ¿Verdad? ¿Qué Desconocimiento Hay sobre el tema? ¿Por qué O qué ocurre Este desconocimiento? ¿Verdad? ¿Cuáles son Las causas? ¿Cuáles son Las consecuencias? ¿Por qué Esta investigación Contribuiría ¿Verdad? A desarrollar El conocimiento Sobre el tema Eso esencialmente Sería la situación Problemática Voy a salir de aquí Para hacer dos cosas Una Silenciar a Bruno Que parece que está sordo Y Que podamos Que podamos además Revisar Lo que tenemos En Whatsapp Lo que tenemos En Whatsapp Sobre esto No se escucha nada De lo que usted habla Está en silencio En su micrófono No Dice No se escucha No se escucha nada No se escucha nada Lisen Lisen Vaya hacia el Al chat Y active su micrófono No tiene audio Lisen Igual queda un minuto Así que se va a cortar Lisen no tiene audio Lisen No se escucha nada El micrófono El micrófono está en silencio No se escucha nada No se escucha nada No se escucha nada No No todavía no No todavía no Vaya sea participante Lisen y ahí le sale la opción ¿Qué es lo que hace ¿Cómo está este Wilson? Además faltan dos minutos Y ya se va Por No Wilson 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 Una pregunta ¿Ustedes ¿Qué es lo que hace?